Música Gracias a Paul Marí. Bueno, pues empezamos esta mesa redonda con estos tres ponentes de lujos. Da un poco de pena que no pueda estar aquí también Tomás, porque ha tenido este problema con el avión y no podrá llegar. Esta mesa redonda, antes de introducir los temas y empezar con tres bloques que he querido estructurar en esta mesa redonda, me gustaría también animaros a participar. Este debate creo que durará 45 minutos aproximadamente. Me gustaría estar 30 quizá o 25, 42, pues ya tenemos un poco menos. Pero en todo caso me gustaría que vosotros también participarais, así que no solo traéis de Twitter con el hashtag, sino que después si tenéis alguna pregunta, queréis participar activamente, interpelar a alguno de los ponentes, estáis invitadísimos a hacerlo. Así que intentaré dejar los diez últimos minutos aquí con el timing que tengo perfecto aquí puesto, pues que también, pues nada, levantáis la mano y sin ningún problema participáis y preguntáis. He querido dividir el debate en tres bloques. Entonces, el primero quería hablar sobre soberanías, porque al final cuando hablamos de una ciudad más democrática también es si la tecnología avanza hacia soberanías más amplias o abre espacios de nuevas soberanías o también la tecnología como un instigador de desigualdad o quizá de sacar soberanías de la ciudadanía desde este punto de vista. El segundo bloque quiero hablar más sobre la ciudad, sobre el concepto de Smart Cities, y este está contrapuesto con el concepto de democracia, o Democratic City, ¿no? La Ada Colau, la alcaldesa, un día lo contraponía en un artículo. También me acuerdo que Gerardo Pisarello también escribió un artículo en este sentido. Quizá Sánchez Calvo puede también hablarnos un poco de esto. Y ya el tercer bloque hablar directamente de Barcelona, de hacia dónde vamos con ciudad y si vamos hacia este espacio más soberano o menos soberano en torno a la tecnología. Y empezamos ya. Lanzaré una primera pregunta. Si creéis que la tecnología en las ciudades está abriendo espacios de transparencia y de más participación o creéis también que la implantación de la tecnología puede acentuar las desigualdades que de hecho hablabas tú durante tu ponencia, ¿no? ¿Qué creéis que está pasando en la mayoría de ciudades y en el caso de Barcelona, si querés, empezamos con mayo? Mi respuesta corta es sí. Sí, en el sentido de que claramente la tecnología no es neutra, la tecnología es ambivalente, depende cómo se utilice, con qué agenda se utilice, tendrá unos efectos u otros, ¿no? Y en cualquier caso siempre hay que poner como contrabalances para asegurar que tenga un buen resultado. A mí me gustaría retomar el ejemplo de Barcelona de SIDIM, que ha introducido Francesca, como un buen ejemplo en este sentido, un buen ejemplo de adopción de la tecnología que favorece un proceso de democratización al mismo tiempo que tiene cuentas de los posibles riesgos ligados a la tecnología, como temas de libertades individuales, respetando la privacidad o asegurando que es una herramienta que llega a todos los estratos sociales, ¿no? En ese sentido, creo que es, además, un muy buen caso desde el punto de vista en que en qué medida no solamente se basa en soberanía tecnológica, porque nos asegura que tenemos control sobre el proceso, porque se basa en software libre y en datos abiertos, que facilita la soberanía tecnológica, también facilita la soberanía política porque favorece un proceso de decidir qué tipo de Barcelona queremos y también porque está desarrollada bajo el escrutinio público de las instituciones públicas y porque se basa en software libre. En este sentido, creo que es este tipo de tecnología que tenemos que ir. Al mismo tiempo, quiero ligar en qué medida no solamente Barcelona en sí mismo es un ejemplo, sino que se ha involucrado en los procesos de transformación social y movilización social en la ciudad. Barcelona Decidim fue la herramienta que se utilizó en el proceso de cocreación de políticas públicas en materia de economía colaborativa en Barcelona, en el sentido de que primero se organizó un evento que se llama Procomuns en enero, en el que participaron 400 personas y el que resultó en una serie de propuestas de políticas públicas para el ayuntamiento que luego fueron a Barcelona Decidim. En ese sentido, no se queda solamente con el aparato tecnológico, sino que se involucra con los movimientos sociales en la ciudad y creo que esa es la dirección para ir. En cambio, creo que el tipo de tecnología que podría ser el desarrollo de programas de voto digital basados en tecnología propietaria, como me parece que es el caso de OpenSeneca, creo que no sería un buen ejemplo. Creo que no es una buena dirección hacia tecnología que sea propietaria, que no sea transparente, que no se basen los datos abiertos para algo tan importante como el sistema de voto y que además nos lleva a un tipo de soberanía política que pone mucho el acento solamente en el voto y no en otros procesos de movilización social. En ese sentido, creo que lo que están haciendo, como en WeShare se trata de reconstruir, de construimos, pero también de recombinar, creo que sería mucho más fácil que nos combináramos y recombináramos con empresas como Red Hat o Todworks que están desarrolladas en tecnología libre en este sentido. Y empresas como Telefónica, me gustaría invitarlas a que desarrollaran herramientas de soberanía económica, en el sentido de que desarrollen herramientas para una decisión colectiva dentro de la organización económica, porque dentro de lo que sería la toma de decisiones políticas hemos avanzado muchísimo. Todo el programa que ha presentado Francesca es impresionante en ese sentido, pero en qué medida las empresas han desarrollado innovación democrática en la manera en que se organizan, han desarrollado herramientas para una mayor democracia económica interna. Hay debate. Y por eso, si quieres, para alusiones, Pablo y yo voy. Sí, desde el momento era más monólogo, creo. Me sorprende las afirmaciones así tan rotundas cuando creo que no hemos hablado ni nos hemos conocido nunca ni sabéis lo que hacemos. porque OpenSeneca, como el nombre indica, Open, es una empresa que tenemos el código abierto. Somos una empresa que surge de la unión o de la inversión de dos empresas, una es Telefónica y otra es Saitel. Saitel es una empresa que lleva organizando procesos electorales en el mundo, en 42 países, desde hace unos 15 años, y donde el código se ha dado siempre. Incluso está público, se puede consultar. Con lo cual, esas afirmaciones son completamente erróneas. Estaría bien, antes de hacer esas afirmaciones, informarse. Entonces, lo que yo quería explicar aquí es distinto. El hecho de que un código sea abierto o cerrado no hace que los procesos tengan garantías. Lo que hace que un proceso tenga garantías es todos los procesos que se ponen alrededor del código, la gente que lo gestiona, las auditorías que te ponen, más el código que se pueda verificar. Porque tú puedes tener un código libre, pero si los procesos que hay alrededor no ofrecen las garantías, la gente que los controla no tiene ningún control, ninguna auditoría, el resultado va a ser un desastre. Entonces, que el código sea abierto o cerrado te puede ofrecer más nivel de garantía porque puedes asegurarte de que no se hagan cosas raras con los datos dentro. Pero no te ofrece la garantía de que el resultado va a ser bueno. Entonces, hay que ver las cosas en su contexto completo. El modelo de software libre es un modelo que está bien, es perfectamente aceptable. El modelo de software cerrado también es un modelo aceptable para otros ámbitos. Un modelo de software libre requiere, normalmente, de una gran inversión en equipos, en sistemas, en gente. Un modelo de software cerrado, pues tienes una empresa detrás que se cargue de todo eso y a lo mejor lo puedes implementar con menos esfuerzo. Y para una ciudad que no sea como Barcelona, que la verdad es que el portal de datos abiertos está muy bien y si no está equivocado pone que el Instituto Municipal de Informática tiene 218 personas trabajando allí. Eso es mucha gente. En Cataluña solo hay 150 municipios que no tienen 218 personas como población. En España hay 1.500 pueblos que no tienen 218 personas como población. No se puede permitir ese lujo. Entonces, esa gente, que también tiene derecho a tener procesos democráticos, a lo mejor les sirve más ir a un sistema en el que haya una empresa detrás que les ayude a gestionarlo, porque no pueden hacer eso. En Barcelona, un modelo como el que están implementando posiblemente sea el adecuado y estoy muy bien, no lo voy a cuestionar, porque es precisión del Instituto Municipal de decir si quieren hacer una cosa u otra y tienen los recursos para hacerlo, pero no todo el mundo tiene esos recursos. Entonces, nuestro mensaje, que hay que mirar las cosas en su globalidad, no solamente ver si el código es abierto o cerrado, obviamente, si se puede verificar el código, mejor, porque te permite una auditoría completa, pero eso no es el único aspecto a tener en cuenta. Hemos visto dos puntos de vista muy contrapuestos, que creo que es muy interesante y bastante rico que veamos esta contraposición de ideas. También, quizás, desde el punto de vista de la administración, desde lo público. La pregunta no era esta, ¿no? No era esta, pero ya que el debate va por aquí me interesa. La pregunta era su desigualidad, es el impacto de la tecnología. Si quieres empezamos por aquí y luego comentamos el debate. No, yo creo, bueno, yo tengo, quiero decir, perdón al Itagnolo, quiero decir una cosa muy clara. Yo antes de venir aquí en Barcelona a ser la comisionada, fui por tres años trabajando en un proyecto europeo muy grande sobre la nueva forma de democracia. y yo creo que la tecnología es una parte y seguramente no es la parte más importante para que estos procesos de real democracia funcionen de realidad. Yo creo que Maio también ha dicho algo similar. Realmente es un proceso muy híbrido y son procesos también que el corazón de esta nueva democracia sea una contestación a la legitimidad de la forma del poder político actual y de cómo se organiza la democracia representativa. pero tampoco son forma de democracia directa. Es un híbrido y sobre todo estos procesos no se pueden organizar solo en la red. Está muy claro que tienen esa combinación de trabajo en la calle, en los barrios, trabajo con distintas formas, ciudadanos que son muy distintos y que tienen necesidad muy distinta. Y tal vez ciudadanos que son muy activos en forma de auto-organizarse. Hay partidos políticos, algunos partidos políticos son muy tradicionales en la forma de organizar y hacer política. Hay otros partidos políticos que son innovadores y hay movimiento social, movimientos ciudadanos, hay instituciones que... tal vez hay instituciones que son muy receptivos al cambio y hay instituciones que son muy represivos. y por esto, bueno, es muy difícil de hacerlo bien y de ganar poder para la gente, que es el último, creo, objetivo de este proceso. En términos de tecnología, nosotros en el ayuntamiento estamos apostando de manera muy clara para la tecnología abierta. Y no solo open source, pero también open standards, interoperabilidad, bueno, un nuevo modelo jurídico de los datos, open architecture, arquitectura abierta. Y no solo... porque también hay una cuestión de recursos que está muy claro que podemos trabajar juntos las ciudades y podemos compartir soluciones y compartir código, bueno, compartir solución tecnológica. Solo sé estas soluciones que desarrollamos se puede compartir. Por eso la cuestión del licenciamiento te permite colaborar entre ciudades y también esto me parece muy importante para mí, crear capacitaciones. Porque muchas veces, y tal vez si tenemos 200 y más empleados en un sector dinámico como el sector tecnológico, mucho del conocimiento se pierde. y por esto la trabajar de forma agile con tecnología abierta significa tener una soberanía que significa capability building, que tú tienes capacitaciones desde el público de poder desarrollar y poder desarrollar sistemas y soluciones que te permiten de solucionar los problemas de las ciudades de forma más... Lo último sobre las desigualidades que es muy importante también. Ahora estamos empezando cuando hacemos el programa tecnológico, estamos trabajando con la gente en el ayuntamiento que ha desarrollado el plan de barrios. ¿Por qué? Porque en realidad cuando mira la mapa de Digital Divide de Barcelona, donde la conectividad no llega, son los barrios que tienen muchas dificultades socioeconómicas, brechas de género y también hay niños que no pueden ir a la escuela, hay problemas de trabajo, bueno, hay mucha exclusión, exclusión social. Por esto tenemos que tener presente que la tecnología es un medio para desarrollar procesos que pueden disminuir la desigualdad social. Para introducir, doctor Tema, y te devuelvo la palabra a Mayo, cuando hablamos de desigualdad también hablamos que al final cuando usamos la tecnología como medio para proyectos participativos, y aquí quizá Pablo también nos pueda hablar sobre el proyecto Seneca, muchos pueden pensar que también excluye a una parte de la sociedad que quizá, como decías tú, Francesca, no está conectada a aquellas tecnologías que se usan para participar. ¿Qué creéis? ¿Cómo se debe gestionar? ¿Cuál es vuestra opinión de cómo se debe gestionar el hecho de que la posible exclusión, la participación de gente mediante la tecnología? Me recuerdo un día que hablaba sobre un apunte con Pera Vallés, que es el CEO de Saitel, que me decía, ostras, pues en Estados Unidos hemos visto como incluso la gente mayor participa más cuando hay tecnología, porque puede votar desde la casa, o sea, al final, los esquemas mentales que tenemos a veces de, ostras, pues la participación tecnológica va a excluir los mayores de 75 años, ¿no? Es falso. ¿No? Mayo, ¿qué opinas de ese sentido? Bueno, lo que opino es que seguramente una manera de asegurar que hay participación en los procesos participativos donde interviene la tecnología es que se involucre ya a la ciudadanía en el diseño de esa tecnología, ¿no? Y en ese sentido creo que hay una combinación muy potente que es una cosa, es una línea de trabajo que estamos haciendo en DEMONS, en el grupo que estoy trabajando en la IEM3, de combinar toda la metodología de Design Thinking, Strategic Design, Lean, todo este tipo de Agile, ¿no? Que tienen en cuenta el punto de vista de la comunidad en el desarrollo tecnológico, combinar esto con Data Analytics, todos los datos que tenemos sobre en qué medida los ciudadanos participan o no, incorporarlo también, pero también hay un tercer elemento que muchas veces no está presente que es la capacidad organizativa de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son un gran elemento innovador y que nos pueden enseñar muchas cosas sobre cómo organizarnos, ¿no? Si pensamos lo que ha conseguido el movimiento de derechos civiles o el feminismo, que entre otras cosas ha conseguido que el 35% de las mujeres del programa seamos mujeres aquí, podríamos ser más, pero bueno, el 35% tampoco no es para echar flores, pero bueno, es algo. Digamos que estos movimientos sociales, ¿no? Nos resulta muy fácil pensar, vale, Lean es inspirador y Agile es inspirador para ver cómo diseñamos la tecnología, ¿no? Pero en realidad donde han sido grandes contextos de innovación tecnológica han sido los movimientos sociales, pensemos en el Arab Spring, en el 15M, en Occupy Wall Street o el mismo Twitter, ¿no? Todo el desarrollo de Twitter muy fuertemente se inspiró en el uso que hicieron los activistas, ¿no? Entonces yo creo que haciendo esta combinación de diseño estratégico o data analytics y organización de movimientos sociales, todo ello con la base de tecnología abierta, de nuevo, que no quiere decir no trabajar con empresas, Yo estoy diciendo trabajar con empresas que desarrollan tecnología abierta, no lo estoy excluyendo, creo que puede ser un combinado muy potente para desarrollar tecnología que al final asegure la adopción, ¿no? Pablo. Yo creo que la pregunta se responde un poco al revés, es que la tecnología no es la respuesta, hay que pensar en el proceso que se quiere ejecutar, a quién se quiere llegar, cómo se quiere llegar, qué tipo de información se quiere recoger y entonces ver, pues esto, a lo mejor hay que hacerlo de forma analógica, a lo mejor hay que hacer reuniones en los barrios o a lo mejor vale la pena montar una consulta, una web, un entorno, pero si planteamos el problema empezando por vamos a desarrollar una tecnología para ver lo que hacemos con ella, no vamos a tener éxito, ¿no? El mundo es analógico y las herramientas digitales no están allí para ayudarnos, pero no podemos pensar que todo es digital, por mucho que estemos aquí todos, no sé cuántos gente veo aquí tocando el móvil, está casi todo el mundo conectado, ¿no? Pero aún así el mundo es analógico y hay que tenerlo en cuenta, en los procesos, primero se piensa el proceso y luego se mira si hay alguna tecnología que tiene sentido implementar y lo que hemos estado viendo en el mundo en estos años que llevamos haciendo procesos es que cuando ejecutas un proceso de forma continuada al principio suele tener más éxito si se hace de forma analógica, pero conforme se va repitiendo y se van introduciendo nuevas tecnologías poco a poco, las tecnologías digitales al ser más cómodas, tener toda una serie de ventajas pues van tomando el control y se van usando cada vez más hasta que llega el momento que la parte analógica que no se llega a abandonar de todo pero es residual, Entonces eso es un proceso de adaptación que lleva tiempo, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una cosa que decía antes Francesca que estoy completamente de acuerdo es que hay que trabajar para conseguir que entre los municipios haya colaboración en estándares abiertos de cómo comunicar los datos para poder aprender porque ahora mismo cada municipio presenta toda la información de formas completamente distintas y correladas aunque sea la misma información y cuesta mucho aprender unos de otros y esos son ámbitos de colaboración que hay que promover y que estamos nosotros también ahí intentando poner nuestro granito de arena, ¿no? Pero volviendo a lo que decías antes ¿no crees que facilita la colaboración entre ciudades que se utilice siempre OpenSoftware abierto? No, no tiene por qué. ¿Cómo se puede colaborar si el software no es abierto? No sé, hay muchas ciudades que están colaborando con Twitter que no es software abierto con Facebook que no es software abierto aquí mismo se está retransmitiendo este evento con YouTube y con... Sí, no digo que no se pueda pero no se podría más colaborar mucho más el potencial de la colaboración sería mucho mayor si la tecnología fuera abierta No tiene por qué. Siempre cuando hay unos interfaces abiertos que los que pueda comunicar que haya unas restricciones económicas que impidan el acceso a la tecnología que las cosas se hagan de una manera digamos correcta acordada planteada eso no tiene por qué aumentar o discriminar la tecnología la colaboración Volviendo a la pregunta de antes Francesca y también desde el punto de vista del ayuntamiento el hecho de cómo asegurarse que la participación mediante la tecnología no excluya a estos barrios o a estas zonas o a esta población de Barcelona que a veces presenta desigualdades No, yo creo que nosotros lo estamos haciendo realmente tal vez analógico en la calle el equipo de participación que trabaja en esto en el ayuntamiento es un equipo mixto hay mucha gente que trabaja en el proceso de participación de democracia activa que son muy conectadas con la necesidad de los barrios que son expertos de forma de democracia y después hay gente que trabaja en las plataformas en las herramientas y trabajan juntos por esto bueno para nosotros en general ahora estamos diciendo que vamos a mutar la manera de hacer servicios públicos para llegar a digital first y citizen first por eso es un objetivo para nosotros que cuando desarrollamos servicios y se puede hacer en digital se hace pensando al digital primero y se hace de forma agile y se trabaja en este modelo y con el ciudadano al centro que significa que tenemos que comprender cuál es la necesidad de los ciudadanos antes de desarrollar el servicio pero sí que es un objetivo de hacerlo digital siguiendo este hilo cuando y antes ya lo comentaba la presentación del bloque ha habido incluso alcaldesa mucha gente crítica con el concepto Smart City porque conectan quizás el concepto de Smart City con las grandes empresas tecnológicas que no quizás están más atentas a la ciudadanía sino más para un beneficio privado incluso se ha contrapuesto dos conceptos que no sé si y aquí está el debate si creéis que es una contraposición de conceptos si Democratic City está totalmente contrapuesto al Smart City qué creéis esta vinculación de conceptos del concepto Smart City y si creéis que realmente el concepto Smart City y el desarrollo de todas las aplicaciones que conlleva el concepto Smart City está contrapuesto con una ciudad participativa democrática y abierta ¿Puedo empezar yo? Sí, claro porque muchas veces se ha dicho que hemos contrapuesto realmente no realmente lo que estamos diciendo que creo que es muy claro es que para nosotros una ciudad no puede ser smart si no es una ciudad soberana no puede ser smart si no es abierta si no es democrática si no es sustentable por eso estamos definiendo qué se entiende con Smart City no queremos hacer oposición fácil y tampoco oponer una concepción de participación y de democracia y de trabajo con la ciudadanía que es el corazón de la forma en que estamos intentando nosotros de hacer política pública con el concepto de Smart City desde que yo estoy aquí estamos haciendo un análisis de qué pasó con la Smart City a Barcelona ¿Dónde estamos? ¿Cuál es? ¿Qué tipo de impacto porque en realidad Barcelona se fue un poco la vanguardia de la promoción de este concepto en el mundo? Y bueno antes yo creo en el mío en el mío speech está claro que para nosotros no es importante de poner la tecnología antes de hacer technology push de poner sensores y infraestructura de tecnología si no si no hemos entendido por qué necesitamos esta tecnología cómo la estamos gestionando y para hacer cosas lo que hablamos antes es del diseño ¿no? del diseño antes no es solo el diseño es una cuestión más estructural que es ahora estamos empezando cuáles son los reptos de ciudad el ayuntamiento necesita bueno tenemos una política de vivienda una política de vivienda social tenemos una política energética una política de movilidad una política de salud de educación estamos empezando desde cuáles son los reptos de ciudad y cómo integramos la tecnología en la ciudad para que las ciudades pueden ¿no? resolver esto esto es these challenges ok por eso tal vez necesita más tecnología tal vez no tal vez necesita por ejemplo yo creo que es muy importante el concepto de soberanía de los datos si las ciudades no saben cómo utilizar su propio dato no puede sentar smart ¿no? de que necesita no solo utilizar tu dato pero utilizar tu dato para resolver tus problemas de ciudad por eso eso es básico Mayo yo concuerdo con todo lo que ha dicho Francesca pero me gustaría destacar una cosa tanto en el framework de smart city como en el framework de democratic city creo que hay hay demasiado el acento a pensar la democratización y las herramientas en tanto las instituciones políticas en qué medida las instituciones políticas pueden ser más participativas más transparentes tanto la ciudadanía en qué medida la ciudadanía se puede activar pero y el sector económico y las corporaciones y las empresas una ciudad democrática también significa un sistema económico más democrático también significa la gestión de las empresas más democráticas significa también transparencia toda una serie de cosas entonces creo que sería importante que en este debate también estuviera presente todo este enfoque y también que la soberanía tecnológica también nos llevará a pensar que igual que pedimos datos abiertos a las administraciones las empresas también tendrían que funcionar con datos abiertos con tecnología libre para hacerlos más transparentes y hacernos más soberanos en este sentido también me gustaría retomar si cogemos el caso del estado de la economía colaborativa pues aún estamos a tiempo de que el desarrollo de la economía colaborativa no siga el mismo proceso que está siguiendo por ejemplo la economía alimentaria que cinco grandes empresas controlan la distribución de alimentos en el mundo no queremos llegar ahí estamos acostumbrados a pensar que estados autoritarios no son una cosa buena pues que cinco grandes empresas controlen el sistema alimentario no es una cosa buena tendríamos que avanzar en la democratización en ese sentido del sistema económico y ahí me gustaría retomar que en realidad en la economía colaborativa aún estamos a tiempo de dejar atrás el modelo unicorn de grandes en caso a riesgo de monopolístico retando incluso las leyes de competencia y dejar atrás ese modelo y apostar por modelos como el de cooperativismo de plataforma o de fundaciones o pequeñas medianas empresas o empresas con gestión democrática o corporaciones con gestión democrática estamos aún a tiempo de que la economía colaborativa adopte esta dirección para una ciudad democrática yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Francesca a mí lo que me preocupa del concepto de Smart Cities es que cuando se empieza a hablar de Smart Cities se empieza a hablar mucho de sensores por todas partes y sensores por todas partes al final generan muchos datos pero los datos por sí solos no sirven para nada el problema el problema es cuando tienes a alguien con acceso a esos datos y los consigue convertir en información cuando tienes información puedes conseguir perder la privacidad de los ciudadanos puedes beneficiar a unos en detrimento de otros entonces hay que conseguir que el acceso a los datos se democratice los datos abiertos son una gran cosa nosotros estamos con el nombre OpenSeneca todos los datos que recolectamos los ponemos disponibles para todo el mundo porque creemos que todo el mundo debe tener los mismos accesos para poder utilizarlos y aprender porque si aprendemos todos mejoramos pero hay que conseguir eso trabajar en estandarizar los datos para facilitar que todo el mundo pueda extraer información no solamente los que disponen de grandes cantidades de investigadores de computación etc. entonces eso es algo que permitirá a medio plazo pasar de la Smart City incipiente que se estuvo viendo en los últimos años de generar más y más sensores por todas partes a poner un poco más de inteligencia en qué tiene sentido recolectar para qué y cuál es el objetivo con lo cual si vamos hacia allá eso es genial lo que también a mí me gustaría ver cómo eso se puede hacer llegar no solamente a las grandes ciudades tipo Barcelona que va a estar innovando con toda la inversión que va a hacer sino también nosotros los que nos preocupan sobre todo son la pequeña y mediana población es a la que nos dirigimos especialmente cómo podemos ayudar a ellos a tomar los pasos directos hacia hacer las cosas con la mayor inteligencia para no tener que invertir millones en poner sensores que a lo mejor no van a necesitar y solamente hacer aquellas cosas que les puede realmente aportar un beneficio a la población quiero decir algo más sobre la cuestión de los datos porque me parece importante yo creo cuando hablamos de soberanía de los datos no hablamos solo de datos también de metadatos y algoritmo y ayer había Angela Merkel que ha dicho bueno she made a speech hablando con las grandes corporaciones como que son más las corporaciones que detienen mucho de estos datos que son corporaciones tecnológicas ella ha dicho los ciudadanos tienen derecho a saber cuáles son estos algoritmos y que significa inspeccionar los algoritmos yo creo que esta es una batalla muy importante del futuro de la era digital y de hoy porque tenemos muchos black boxes estamos llegando a un punto donde la nuestra vida está gobernada está gobernada de black boxes no sabemos qué pasa con la información qué pasa con los datos qué sistema lo manejan quién da la propiedad sobre estos sistemas para qué qué están haciendo qué tipo de negocio y tampoco los ciudadanos porque mucho de esta información que es el petróleo de la economía digital es información de los ciudadanos es información de logística la información de redes sociales información personal bueno y hay una es el far west ¿no? y por esto estamos en realidad preocupado y cuando vemos que también esta regulación algorítmica permite esa plataforma que son las plataformas que tienen más que ganan el mercado de forma tal vez monopolista en mucho poco tiempo la cuestión es ese algoritmo con todos estos datos también nos permite de modificar precios y de haber un impacto sobre precios de de bienes como el precio del del end el mercado inmobiliar y todo esto y aquí tenemos un problema y tenemos un problema no solo porque el impacto tal vez es contra la política que se quiere hacer pero también porque necesitamos una discusión con estas empresas de realidad contra la black boxes que los ciudadanos necesitan tienen el derecho de saber que está pasando con los datos dejadme hacer una de las últimas preguntas porque creo que nos faltan cinco minutos y creo que también quien quiera participar pueda hacerlo y quiero hablar un poco de transparencia un poco también porque es mi tema pero también porque cuando hablamos de si avanzamos hacia ciudades más democráticas antes lo mencionaba Mayo también son ciudades más transparentes el sindicato de Greus que es el defensor del pueblo de Cataluña considero Barcelona como la administración municipal más transparente de Cataluña hoy en día gracias a todo lo que habéis hecho los últimos años tanto Xavier Trias el último año y medio creo dos años lo que está haciendo el gobierno de Ada Colau pero también cuando algunos estuemos la transparencia o que influencia tiene la tecnología con la transparencia vemos que también puede ayudar mucho a la banalización de procesos de transparencia es decir que al final yo me acuerdo hace unos años ahora no lo sé me ha dicho Pablo que está mucho mejor pero hace unos años me acuerdo que con unos compañeros de la universidad comentábamos que era más fácil encontrar cuántos árboles de un tipo había en Barcelona que el sueldo de según qué directivo de una empresa pública en Barcelona que era muy fácil los platanés que tenemos en Barcelona pues tú podías ver el número de platanés que viene en Gran Vía pero no el sueldo de un directivo o otros datos que quizás eran relevantes ¿qué creéis? ¿creéis que la tecnología puede ayudar a la banalización y cómo se puede hacer para no banalizar los procesos de transparencia? si quieres empezamos contigo Báñez no estoy totalmente de acuerdo en el sentido que los datos ellos solos por sí mismos quién decide cuáles son útiles cuáles no son útiles y aquí vuelvo un poco a lo que decía antes que creo que es muy importante combinar la introducción tecnológica con la capacidad de los movimientos sociales de generar agenda política y de generar participación y en este sentido y volviendo al tema de que la tecnología no es solamente la tecnología sino muchas de las cosas de contexto quiero destacar la importancia de la educación para poder ganar tecnología para poder ganar transparencia y en ese sentido quiero hacer presente que hoy la comunidad educativa en este país está en huelga por unos cambios que quiere introducir el Partido Popular para restringir las reválidas en ese sentido creo que es un día para recordar la importancia de la educación y la defensa de la educación para poder ganar transparencia también Pablo si queréis ser un poco breves porque vamos un poco mal de tiempo tema de transparencia lo que he dicho antes ayer la verdad es que estaba mirando el portal de transparencia del ayuntamiento de Barcelona porque hacía mucho tiempo que no miraba y la verdad me quedé gratamente sorprendido encontré las cuatro cosas que quería mirar muy rápido así que buen trabajo nada más es triste que no todos los ayuntamientos lo pueden tener igual y es difícil requiere muchos recursos tener el portal de transparencia al día pero por lo menos el de Barcelona hay que reconocer que yo por lo menos lo que busqué lo encontré y rápido si quieres contar el tema este de cómo evitar la manualización de los datos en términos de transparencia bueno hay una cuestión muy clara de transparencia para aquí yo creo que este es un tema muy importante de la tecnología que nosotros estamos diciendo bueno transparencia del poder verso los ciudadanos por eso estamos intentando de quedar con la corrupción de poner bueno todos los datos de qué pasa datos de recursos en forma muy muy clara para los ciudadanos que pueden utilizar para saber qué está pasando y menos transparencia para los ciudadanos ahora la transparencia cuando se habla de open solitamente es no tienes acceso a la información relevante de qué hacen los gobiernos o las empresas de cómo se están manejando la cosa pero los ciudadanos son muy transparentes porque se sabe todo de lo que los ciudadanos están haciendo por eso nosotros estamos diciendo más transparencia del poder de cómo funciona el sistema y criptografía para la gente que es un tema de educación también que es bueno yo creo que los ciudadanos tienen derecho de decidir qué quieren el derecho a la privacidad nuevos derechos digitales que son fundamentales por eso tenemos que reinvertir esta disparidad de poder nos faltan 40 segundos puedo robar un minuto para preguntas al público si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes sí hay micro sí hay micro hay micro hola gracias por la conversación muy inspiradora se ha hablado bastante de colaboraciones entre ciudades y es verdad que vivimos un tiempo donde las grandes plataformas pueden escalear a nivel internacional en dos o tres años al mismo tiempo los estados no colaboran muy bien y no tienen la capacidad de regular esas grandes plataformas y al mismo tiempo vemos ciudades por todo el mundo que empiezan a colaborar cuál es tal vez una pregunta para Francesca cuál es el potencial de esta colaboración a nivel internacional y nos podrías dar un caso un ejemplo de colaboración concreta por ejemplo entre Barcelona y París no sé o otras ciudades para ver cómo realmente podríamos conseguir este potencial en el futuro ¿Alguien? Sí está muy claro se está colaborando entre ciudades y no sólo para impulsar un modelo distinto como modelo de economía colaborativa donde hay colaboraciones muy concretas entre ciudades a nivel global a nivel global Canadá Seúl Amsterdam bueno muchas de las ciudades europeas están trabajando pero más que europeas sólo hay una colaboración a nivel global esto es más para impulsar alternativas cuál es el nuevo modelo de colaboración cómo podemos impulsarlo desde la política pública pero hay también colaboraciones muy importantes sobre la forma de regulación por ejemplo si vamos a mirar qué está pasando en Nueva York con Airbnb nosotros estamos en contacto y estamos compartiendo información sobre cuál es la forma más eficaz de regular este tipo de fenómenos que tienen un impacto que son bueno que tal vez ilegal y entonces tenemos que intervenir y otra vez entender más cuál es la forma mejor de regulación a mí me gusta hablar de algorithmic regulation for the people regulación algorítmica no sólo para las empresas que la utilizan para de manera opaca tal vez pero también que puede ser democratizada que la política pública también puede empezar a utilizar esta forma de regulación pero para la gente y también con Amsterdam estamos compartiendo mucha información y Berlín que tienes una política muy clara de parar con el precio del renting de la vivienda y por eso hay una colaboración entre las ciudades más eficaz y a nivel global yo creo que también ahora la Comisión Europea bueno hay distintas posiciones en la economía colaborativa mucho más pro yo creo on demand economy ¿no? porque tienen mucha lobby y mucha presión desde la grande plataforma que todo el tiempo son también americanas pero hay desde la Comisión Europea ahora una política muy clara también de protección de la industria europea cuando se habla del futuro de internet el futuro del digital y por esto bueno está cuando taxation ¿no? y hay muchas actividades sobre anti-competition con Google y una clara petición sobre la cuestión algorítmica desde la bueno desde la Comisión Europea Mario Pablo si quieres comentar esta pregunta si quieres bueno yo me gustaría destacar CITIS es un acuerdo que se hizo en septiembre entre entre Montreal Seúl Barcelona y ¿me estoy dejando una ciudad? ah que es un acuerdo para promocionar la y Mondragón es un acuerdo para promocionar la economía social y solidaria innovadora y para crear un programa global de economía colaborativa procomún y cooperativismo de plataforma global Pablo yo soy muy corto otra vez cuando escuchando a vosotras dos todos los hablando de París Berlín Barcelona estas son realmente la élite de las ciudades hay muchísima población ahí nosotros lo que nos preocupa es conseguir hacer llegar todas estas tecnologías al resto al resto de ciudades no la gran ciudad sino todas las pequeñas que también Mondragón es pequeña sí Mondragón sí pero es la única a nivel de Cataluña en realidad es que yo también esta mesa es la plataforma de democracia que lo llevan en mi colega pero estamos con decidimiento de toda la ciudad de Cataluña por eso estamos colaborando mucho hay que conseguir no olvidarnos de todo el resto de ciudades hay miles de ciudades de Cataluña Gracias por ver el video.